¿Qué es la infraestructura mundial? En relación primero con lo que es esta infraestructura de biodiversidad que hay a nivel mundial donde trabajamos en un gran franquismo botánico, voy a hablar después de lo que es la plataforma de ciencia ciudadana en la atmósfera, un poquito de la ciencia ciudadana como funciona a nivel general en todo el mundo y en nuestro país y finalmente voy a dar las pinceladas sobre lo que es la biomaratón para que tengáis un conocimiento un poco más detallado de donde viene esta iniciativa y por qué, como bien decía Eduardo, nos podemos convertir en, comillas, en ciudadanos científicos y esto no es una excepción ni ninguna norma sino que vamos a ver perfectamente cómo podemos contribuir nosotros a hacer ciencia de alguna manera, todos los vecinos, haciendo estas observaciones de la naturaleza de nuestras áreas metropolitanas en definitiva. ¿Qué es GBIF y qué es la ciencia ciudadana? Como decía, como decía, Natusfera y lo que es la biomaratón. Bueno, GBIF.es es una infraestructura, como os decía, es una organización internacional que está implantada en numerosos países, más de 60 países en todo el mundo y digamos que es la infraestructura mundial a nivel internacional que alberga la mayor información de datos de biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad, tened en cuenta que siempre estamos hablando de registros biológicos de cualquier tipo de organismo, sean plantas, sean ambos, bacterias, sean animales, menos cualquier tipo de organismo que hay en la naturaleza, un nombre científico, no tiene por qué ser a nivel de especie, una localización, una localización de esa biodiversidad. Bueno, pues, el nodo nacional de información de biodiversidad es donde trabajo yo, somos un equipo de cinco compañeros que Eduardo conoce bien porque ha estado haciendo algún curso aquí en el Gran Jardín Botánico. Y está estructurada como una serie de nodos nacional. Cada país es un nodo. Cada país tiene, digamos, una organización nacional que gestiona la información en biodiversidad de ese país, de ese estado. Nosotros somos el nodo nacional, funcionamos en red y la sede de la Secretaría Mundial está en Copenhague, en Dinamarca. Esta red, como decía, es la mayor red de datos de biodiversidad del mundo. Es una red dinámica de centros, de proyectos. Es una plataforma de acceso a la información en la cual, sin ánimo de asustaros, imaginaos que cualquier ciudadano del mundo puede acceder a esta red y consultar los datos ahí e incluso descargar los datos. Esto es una red abierta para todo el mundo en la que muchísimos países, muchísimas organizaciones internacionales están trabajando para que uniformizar los datos que hay, que cualquier persona que quiera consultar, por ejemplo, las especies o la diversidad que hay en el término municipal de Copenhague Viejo, pueda consultarlas sin ningún problema. Esto está al alcance de cualquier persona. Y muchas veces esto nos sorprende porque no sabemos el poder, como decía antes Eduardo, de Internet que tiene tan enorme y que al final puede sorprendernos la cantidad de información que hay. La cuestión está en saber buscarla y saber hacer uso de ella. Fijaos que a nivel internacional este sería un mapa mundial de cobertura de todos los datos de biodiversidad que hay en el mundo. Fijaos la cifra, nada desde Ñabria aparece abajo a la izquierda, de cerca de mil millones de registros biológicos que están compartidos en la red. Nada menos que mil millones, cerca de mil millones de registros biológicos. Véis las áreas, sobre todo las paroleadas en rojo, que son de los países occidentales, del grupo occidental, Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, digamos que es donde más estudios de biodiversidad hay y las zonas donde menos hay, que son las zonas que aparecen en oscuro, como Islandia, gran parte de Siberia, el desierto del Sáhara, veis que es donde menos estudios ha habido, pero bueno, mil millones de registros es una cifra nada desde Ñabria. De alguna manera toda esta información que estamos hablando de biodiversidad procede en general de la parte académica. Siempre pensamos las universidades, los centros de investigación son los que proporcionan esta información de biodiversidad, pero hay una gran parte de esa información en biodiversidad que están proporcionando los propios ciudadanos. Los ciudadanos, personas como nosotros o vosotros, cualquier persona, tiene capacidad de aportar esa información, que es de lo que vamos a hablar aquí. Y fijaos que a nivel mundial tenemos ahí una perspectiva de esos mil millones, de cerca de mil millones de registros de biodiversidad, fijaos que un gran porcentaje corresponde a registros de ciencia ciudadana. Estamos hablando de más de la mitad, fijaos que ahí tenéis unas estadísticas de las que el círculo completo sería el 100%, lo que proporciona la ciencia ciudadana son las dos que están marcadas en verde y en azul, y simplemente solo de la verde es una plataforma que se llama Ever, que conoceréis muy bien los compañeros de ANAPRI, que está dedicada a la salud. Fijaos que hay más de 200 millones de registros de aves que está proporcionando esta plataforma a nivel mundial. Y esto está proporcionado por las personas de ANAPRI. En nuestro país, en España, actualmente somos el décimo país en número de datos que aportan a esta red. Tenemos cerca de 25 millones de datos de biodiversidad, de los cuales, fijaos, de esos cerca de 25 millones, más de 10 millones corresponden a ciencia ciudadana, a registros que han aportado los ciudadanos. Muchos de ellos, sobre todo gracias a la información aportada por la Sociedad Española de Buretología, que tiene un montón de voluntarios y que hacen seguimiento de aves, que quizás sería el principal grupo naturalístico que aporta datos a la red. Hay otro gran porcentaje, como decía antes, que viene del ámbito académico, que son las universidades, lo tenéis ahí en la segunda fila a la derecha, universidades, centros de investigación, proyectos, digamos que es lo académico. Y luego hay una parte de las administraciones públicas que corresponde a gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Navarra, la Generalitat Valenciana, la de Cataluña, el gobierno vasco, también tienen bases de datos de información en biodiversidad y también ellos tienen su información que aportan a esta red mundial de IBIF. La UFERA es una plataforma de ciencia ciudadana, es una tecnología aplicada al conocimiento de la biodiversidad, es una herramienta social colaborativa con proyectos que nos permiten, aquí he hecho yo un pequeño resumen, nos permiten aprender, compartir y gestionar los datos de biodiversidad. Yo he puesto aquí una lista y, bueno, para comentaros una anécdota que me gustaba mencionar, mi madre no sabe de naturaleza. Bueno, yo soy biólogo y mi madre me pregunta cuando ve a un bicho que se está comiendo sus plantas. Y últimamente lo que hace es hacer una foto, la cuelga en esta plataforma en Natusfea y la comunidad de usuarios de Natusfea y los espectros identifican que estoy 10. Entonces ya mi madre ve que estoy 10 y consulta en internet para ver con qué... Es broma, ¿no? O sea, yo ya la tengo muy inconscienciada, ¿no? A no ser que sean cosas que le den mucho miedo, ¿no? Pero mi madre, que no tiene ningún conocimiento de naturaleza o no tiene unos conocimientos básicos, pues gracias a esta plataforma ella cuelga las observaciones, no sabe lo que es y la propia comunidad le está diciendo, pues mire, esto es la araña tal, araña cual, o tal planta, o tal hongo, o lo que sea. Como decía, es una plataforma en la que nos sirve para aprender, nos sirve también para compartir nuestras propias observaciones o para gestionarlas también. El origen de Natusfea, bueno, es una especie de adaptación de una plataforma que ya lleva funcionando varios años en Estados Unidos que se llama iNaturalist. Actualmente los que coordinan o gestionan esta plataforma de ciencia ciudadana, los que estamos por detrás, pues son centros emblemáticos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al que pertenece el Real Geológico Botánico y donde trabajamos, iBIT.es, que es el nodo nacional de información y biodiversidad, o, por ejemplo, el Instituto de Ciencias del Mar, ICM, ambos pertenecientes, lógicamente, al ser del CSIC, al Ministerio de Ciencia y Tecnología. También participa directamente el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales de Cataluña, el CREAF, y desde el año pasado el Gobierno Vasco está también participando muy activamente en la administración y el asesoramiento en esa coordinación conjunta de Natusfera. Bueno, Natusfera no es una colección de fotos, es una plataforma, como decía, un contenido multimedia de imágenes, pero también de grabaciones sonoras. Estamos aquí hablando de fotos de animales, de hongos, de plantas, pero también permite Natusfera hacer grabaciones sonoras, sobre todo con el grupo de las aves, sabéis que los cantos son identificativos. Bueno, hay veces que no vemos un ave, pero podemos grabar ese canto. O de un anfibio también, muchos de vosotros que conocéis los anfibios, sabéis cómo es el croar de una rana, no es el mismo que el de un sapo partero. Incluso el de algunos grillos o de algunos insectos que emiten algunos sonidos y también se pueden grabar. Ese insecto no lo estamos viendo, pero lo podemos grabar. Y también podemos colgar esa grabación sonora en Natusfera. Hasta ahora vídeos no, porque como os podéis imaginar, los vídeos ocupan muchísimo espacio y no podemos alberrarlos. Pero sí, imágenes y sonidos. De acuerdo a nosotros hacemos la captura, o nos explicaré un poco en detalle cómo esto es muy facilito. Hacemos esa captura de esa imagen o bien con el móvil, como comentaba Eduardo, o lo podemos hacer con una cámara normal, con una cámara reflex, y luego descargar esas imágenes que hemos hecho con nuestra cámara, descargarlas desde la tarjeta en el ordenador, sin ningún problema. Completamos la información, nosotros hemos hecho una foto, sabemos lo que es, lo ponemos. Que no lo sabemos, no pasa nada. Pero bueno, por lo menos saber dónde he hecho la foto, la fecha. Lo bueno de los móviles es que normalmente vienen acoplados ya a GPS y cuando hacemos una captura de fotos con un móvil a través de Natusfera ya nos viene indicada la localización geográfica, la actual localización y nos viene indicado la fecha también y la hora incluso en la que se ha hecho. O sea que eso no lo ahorramos, si lo hacemos a lo mejor con una cámara reflex o con una cámara normal, pues tenemos que completar esos datos asociados y poner ahí, pues, Colmenar Viejo, Termino Municipal, de Sala de Navarrillar o lo que haya que poner donde hemos hecho esa observación. Bueno, pues como decía, completamos esa observación desde nuestra plataforma. Sabemos lo que es lo ponemos, que no lo sabemos. La comunidad, como decía antes, te ayuda a identificar esa observación. Hay unos controles de calidad que tiene estandarizados ya esta infraestructura Mundial de Información y Universidad de YMIF y esas observaciones que han pasado esos controles de calidad y se han identificado bien, la intención es que este año pasen a formar parte de esta red mundial de esos mil millones de registros biológicos. O sea, imaginaos que nuestra observación, que de alguna manera por curiosidad, inopinadamente, porque nos apetezca o por puro interés, al final sirve para hacer ciencia que es de lo que vamos a hablar también. Lo importante de Natusfera es que tiene un carácter participativo. En junio de 2016 se presentó en el Renfragio Antibotánico, es una curva exponencial totalmente. El número de observaciones, también, una curva exponencial y actualmente, fijaos, a fecha de Antiayer, nada menos que más de 40.000 observaciones, más de 5.600 especies y cerca de 3.000 personas ahora mismo están asociadas a Natusfera y con estas curvas ascendentes como estamos viendo aquí, la perspectiva y sobre todo con el impulso al avión Maratón, pues esto esperamos que tenga un éxito y que se dispare. Bueno, primeros pasos. ¿Cómo hacer una observación? ¿Cómo hacer un perfil de Natusfera? Esto es muy sencillito. Por delante deciros que los enlaces que damos, toda la web, podéis consultar por nosotros. Los compañeros de Anapri que os han ofrecido ahí para mediar a la hora de hacer algún asesoramiento o alguna duda que pueda surgir, pero de verdad que bastante. Cuando uno abre el perfil de Natusfera, tú teclas en el ordenador Natusfera, te parece una pantalla de este tipo y cada usuario lo que tiene que hacer es crearse una cuenta personal.